El protocolo lo que hace es establecer una serie de pautas ordenando cómo debiera ser la atención a las víctimas, a aquellas personas que denuncian situaciones de violencia doméstica o violencia de género también, y cómo debe ser la atención y el seguimiento. No hace más que de alguna manera receptar un poco el trabajo que ya se venía haciendo desde acá, desde el Centro de Asistencia a la Víctima. Si bien el Centro de Asistencia a la Víctima atiende todo tipo de delitos, la realidad nos marca que la mayor masa de atención nuestra de delitos son respecto a violencia de género y abuso sexual. Me decía recién de un 90% aproximado, ¿de cuántos casos que reciben? Sí, nosotros de la totalidad de delitos que recibimos, hablando de un periodo por año, el 90% se configuran con abuso sexual y violencia de género. Nosotros más que denuncias lo que hacemos en realidad es recibir a la gente generalmente después de que hace la denuncia y brindarles desde acá todo lo que es la contención asistencial a través de un psicólogo y también toda la explicación jurídica y procesal que va a seguir a la denuncia ya realizada. También se puede desde acá, en caso de que no hubiera habido una denuncia, acompañarla a formular la denuncia ante Fiscalía o redactarla incluso acá y presentarla en Fiscalía en forma conjunta como patrocinando a la víctima del delito. En 2016, de 355 casos que nosotros atendimos, 113 eran de violencia a la víctima. Esto era un 31,83%. Esos 355 es una masa de todo tipo de delitos previsto en el Código Penal. Y en abuso sexual, en 2016, de esos 355 casos, 54 fueron de abuso sexual. ¡Gracias!